Hola a todos, espero estén teniendo un súper lindo día. Mi nombre es Karen Saavedra y este es el canal de YouTube de Los Locos Rayados. Luego de mucho investigar, traje para ustedes una receta que es de creación propia. Y es una galleta de avena con harina de cáñamo, deliciosa. Esta galleta además es apta para veganos y apta para saliacos, o sea, libre de gluten y deliciosa. Por sobre todo, deliciosa para todos los gustos. Y esta receta además es súper fácil y rápida de hacer, así que ¡qué mejor! Vamos con los ingredientes y veamos la receta. 50 gramos de harina de semillas de cáñamo. 300 gramos de avena integral. Una manzana grande. Un plátano. 80 gramos de azúcar. Una cucharadita de polvos de hornear. Y dos cucharadas de aceite de oliva. 60 gramos de pasas. Y una cucharada de esencia de vainilla. Lo primero es moler solo un poco la avena integral. Lo ideal es que quede en trozos irregulares. Así está perfecta. Luego, en la misma procesadora de alimentos, vamos a moler el plátano, la manzana, que no necesariamente tienen que pelarla. Yo les recomiendo utilizarla con cáscara. Aproximadamente dos cucharadas de pasas. El azúcar. El aceite de oliva. La esencia de vainilla. Y los polvos de hornear. Voy a moler todo casi hasta el punto de papilla. Luego, lo voy a mezclar con la harina de cáñamo. Esta es una maravilla de la naturaleza. Un súper alimento. La harina de cáñamo tiene aminoácidos esenciales. O sea, proteínas. Que se digieren bastante bien. También contiene grandes cantidades de omega 6 y omega 3. Este súper alimento es de súper fácil digestión. Y no hay de qué preocuparse porque no contiene sustancias psicoactivas. Luego, agreguen la avena y mezclen todo muy bien. Por último, las pasas que quedaron restantes. Una vez lista la mezcla, solo hay que llevar al horno. Yo voy a aceitar muy bien la bandeja de horno. Y con ayuda de dos cucharas, voy a hacer las bolitas de las galletas. Ustedes pueden hacerlo con las manos también. Con la bandeja ya lista, nos vamos al horno por 20 minutos a 180 grados Celsius. Ya están listas, solo toca disfrutar. Y con esa cantidad de masa me salieron 35 galletas. Pocos ingredientes, muy buen resultado. Y vamos a ver. Miren lo fácil que se parten. La manzana le aporta humedad. El sabor es delicioso. Son deliciosas. Por favor, prepárenla. Demasiado rico. Demasiado rico. Súper saludable. Y con todos los beneficios que ya les conté de la harina de cañama. Y ya saben dónde encontrarla. Es que en verdad están demasiado ricas. Está bien. ¡Gracias!